¿Cómo decir y escribir los números en francés? ¿Cómo decir y escribir los números en francés? A lo mejor te sabes los números en teoría, pero te entran dudas a la hora de escribirlos o a la hora de pronunciarlos, o simplemente te vendría bien un repasito. Vamos a verlos ahora. Bonjour, je suis Anne Castellot, soy francesa. Llevo 10 años dando clases de francés aquí en España, principalmente a estudiantes y adultos en formación continua. Si quieres conocerme mejor, puedes entrar en mi blog, moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en mi página de Facebook, Comunica en francés avec Anne, donde pongo contenidos en francés todos los días. Además, si quieres recibir mi pack Cómo mejorar tu pronunciación de francés con un simple smartphone, aquí tienes el enlace que te llevará a la página de inicio del blog, donde encontrarás un formulario para conseguirlo. Vamos allá. Empecemos con los números de 0 a 20. Les chiffres y los nombres de 0 a 20. 0, avec le Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Attention, pas 6, 6, 7, Attention, pas sept, 7, 8, 9, 10. Attention, pas dix, dix. Onze, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Et à partir de dix, c'est la composition du dix et du numéro. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt. Les nombres de vingt à soixante-neuf. Vingt, trente, quarante, cinquante, soixante. Ça, c'est pour les dizaines. Ensuite, elles se construisent, toutes ces dizaines-là, se construisent sur le même modèle. Todas estas decenas se construyen sobre el mismo modelo. Es decir, que para el uno vamos a poner et, un, y uno. Y para el resto no vamos a poner nada. Por ejemplo, quarante-deux. Entonces, en francés nos da vingt-à-un, trente-à-un, quarante-à-un, cinquante-à-un, soixante-à-un. Esto para el uno, pour le un. Y lo ero, quarante-deux, cinquante-trois, soixante-quatre et soixante-neuf. Donc, celles-ci se construisent sur le même modèle, toutes. Passons maintenant au nombre de soixante-dix à soixante-dix-neuf. Los números de setenta a setenta y nueve. Como veis, setenta se compone de sesenta más dieu, soixante-dix. Y se pone un guillón entre los dos. ¿Vale? Entonces, son soixante-dix. Para el primero, e onze. Igual que antes hemos visto que para el uno se ponía e un hasta el sesenta, para el setenta es soixante-onze. Ya que hemos sumado diez, sumamos once, etc. Je répète, soixante-dix, soixante-onze, soixante-douze, con el guillón, soixante-quatorze, soixante-dix-sept, soixante-dix-neuf, y ahí lo tenéis. Paso un número de quatre-dix a quatre-dix-neuf. Para el ochenta hasta el ochenta y nueve, veis que es un poco específico porque multiplicamos cuatro por veinte. Entonces, para el ochenta por quatre-dix, vamos a tener quatre guillón vingt con una S. ¿Vale? Y luego, para el resto, vamos a tener quatre guillón vingt guillón y la cifra. ¿Vale? En francés nos da quatre-dix, quatre-dix-un, quatre-dix-cinq, quatre-dix-neuf. Les nombres de quatre-dix a quatre-dix-neuf. Es un poco el mismo sistema que para setenta, pero esta vez hemos cogido quatre-dix y le hemos añadido diez, once, doce, etc. ¿Vale? Entonces, en este caso, os hago notar que todo va con guillón. Esta vez no hay una S para el noventa, puesto que hay un guillón después, entonces pierde la S. La única vez que vingt va a llevar una S va a ser para quatre-dix, para el ochenta. A partir del ochenta y uno, ya no lleva S. Y lleva el guillón para lo que sigue, para la cifra o el número en este caso. Entonces, tenemos en francés quatre-dix, quatre-dix-onze, quatre-dix-douze, quatre-dix-quatorze, quatre-dix-sept, quatre-dix-neuf. Quiero también que os fijéis en que, cuando digo el número, lo hago muy seguido. No voy separando las partes. Esto es una constante en francés. Intentamos que fluya, que se diga de una vez. ¿Vale? Y pasamos ya a los números a partir de cien, les nombres a partir de cien. Donc, les centaines, nous avons cien, qui est sans S. Cien, sin S. Y luego, como vamos multiplicando la centena por el número de centenas, cuando es simplemente la centena, va a llevar una S, y luego ya cuando vamos a añadirle la cifra o el número, ya lo va a perder. Entonces, para que me explique bien. SON, sin S. 200, 900, con S. Pero ya, una vez que empezamos a añadir número o cifra, ya no tenemos la S. Tenemos 101, 102, 103, 105. Si cogemos 200, 217, 900, 978, quiero que veáis que para 900 no hay guillones, sin embargo, el 78, el 78, sí que mantiene los guillones que tiene en su decena. ¿Vale? Ensuite, 1000. 1000 es invariable. Nunca llevaré ese. ¿Vale? Con lo cual, es casi más sencillo. 1000, 1061, 1900, 1975, 1999, je les repete, parce que c'est un petit peu difficile, 1061, 1900, 1975, 1999, et nous passons à 2000, 2001, 2016. Donc, vous voyez que le système est identique, simplement, 1000 ne prend jamais S, c'est invariable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este vídeo te a gustado, no olvides ponerme un me gusta, y si piensas que puede interesar a un amigo tuyo, sé generoso y compártelo. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada